Por cierto, señor Rajoy, ¿qué tal está su hijo? Que después de la agria polémica con Manolo Lama, que tuvo usted que darle aquel correctivo aquí en este estudio. ¿Qué te parecen los comentarios del FIBA? Acércate, por favor, al micro. ¿Qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables. ¿Cómo? Por no decir que son una basura. Ahí estamos. La narración, sobre todo. Los comentarios le gustan, pero... Pues lo de Lama. Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre. Con toda la razón. Con ganas de volver. ¿Sí? ¿Ya le va gustando un poco más las narraciones de Lama o todavía no? Sí, sí, sí. Pero más controlado está ahora. Falta tenía, falta tenía. Que te diga lo que quiere ser su hijo. ¿Qué quiere ser su hijo? No entremos en detalles. Dígalo, hombre. Que tiene 13 años. No, pero dígalo. No me diga que perdió este deportivo. Pepe Domingo Castaño. ¿Quiere ser Pepe Domingo Castaño? Pues entonces dígale que sí, porque será rico y vivirá bien. Oye, buen consejo.